¿Qué va gente? ¿Cómo están? El día de hoy haré un pequeño vlogcito porque hace mucho tiempo yo hice este video que se llamaba ¿Cómo es ser chica en sistemas? Han pasado más de dos años, en ese momento yo estaba en los principios de mi carrera y bueno, vamos a actualizar un poquito este video. En primera, algo que yo mencionaba en ese video era que a mí no me ha pasado directamente y estoy muy agradecida con eso. Que tenga algún tema con algún alumno, algún profesor y me siento terrible por la cantidad de veces que he escuchado la historia de alguien que le ha pasado algo con un profesor, que le ha pasado algo con un alumno. Es un momento incómodo. Algo que a mí me pasaba al principio de la carrera es que éramos muy poquitas niñas. De hecho, en mis salones siempre somos como tres niñas máximo. A veces pasa mucho que si tú eres la única niña, el profesor como que se fija mucho en ti. Es como de yo le estoy prestando atención a esta chica que está aquí. Y tú a veces te quedas como de tienes 30 alumnos más es medio extraño. Pero bueno, no sé muy bien cómo abordar este tema, pero sí te voy a hablar de las cosas que me han pasado ya trabajando. Puede que tengas la fortuna de que en la escuela no me ha pasado algo así, pero ya trabajando te quedas una que otra. Y es muy difícil emocionalmente gestionar lo que te llegan a pasar y diversas situaciones. Un consejo que yo te daría es que rodéate de más mujeres que estén en esa situación en la que tú estás. Una vez a mí me pasó que estábamos haciendo en vivo hace algún tiempo, hace algunos ayeres en el canal de Twitch. Una chica llega, nos empieza a contar su historia y a mí me impresionó mucho. Y yo dije como, este es tu espacio para que tú vengas y puedas contarnos y puedas hablar. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de participar de algo que se llamaba Women Techmakers, que me invitaron a dar una charla. Conocí a muchas chicas que están haciendo diferentes cosas dentro de la industria, que están como... O sea, están haciendo un montón de cosas. Esas mujeres son increíbles. Pero me impresionó mucho que también hay... Muchas tenían historias de vidas completamente diferentes y algunas coincidían en estos puntos de que... Y también pasa mucho con redes sociales. O sea, ustedes podrán ver mis comentarios, pero muchas veces es como de... Ay, es que es mujer, es que debería irse a la cocina, es que no debería estar programando, es que no sé qué, es que no sé qué más. Y te hacen un montón de comentarios que genuinamente no tienes por qué pararle. De verdad, no tienes por qué hacerle caso. Pero, si algo me gustaría decirle a alguna chica que esté escuchando este video, que haya visto el video anterior, es que... Rodéate de quien te dé fuerza. A mí al principio de la carrera me decían es que cómo has estudiado en ingeniería, es que eso no es para mujeres, es que de seguro te vas a terminar desempeñando en otra cosa, es que... Se decían un montón de cosas. De hecho, tengo una charla de eso. Les voy a dejar por ahí como una fotito de esa charla. Pero me di cuenta a lo largo del tiempo que muchas veces viene desde la ignorancia, desde su propia falta, desde su propio dolor, este tipo de comentarios. Hace mucho tiempo, hace algunos años, tuve la oportunidad de participar de un foro donde muchas chicas decían yo voy a ser la primera ingeniera de mi casa, yo voy a ser la primera doctora de mi casa, yo voy a ser la primera química de mi casa, yo voy a ser la primera. Y lo decían con una emoción y un orgullo así de ¡guau! Y estoy sumamente orgullosa de ellas. Tomando el tema hacia otro tema, algo que yo he notado, por eso ya ha sido del otro lado, dando clases es increíble, pero de verdad increíble, la capacidad que tienen las niñas. O sea, a mí me impresiona. Alguna vez tuve la oportunidad de dar clases a una escuela y en esta escuela, a mí me impresionaba que muchas veces las niñas agarraban y ellas, o sea, teníamos muy mal internet, muy mala conexión, y a veces agarraban su teléfono así de yo me quiero conectar a la clase y yo voy a hacer lo posible para poder tomar la clase. Niñas chiquitas de, te estoy hablando de seis, siete, ocho años. O sea, a mí me impresiona demasiado que cuando, no estoy diciendo que solamente las niñas se apasionen por aprender, ¿ok? Quiero aclarar eso. Estoy contando que a mí me impresionó ver eso, que veía mucha iniciativa en las niñas, en los chicos también, pero veía mucha iniciativa en ellas y me hace muy feliz poder aportar en la vida de una niña chiquita porque yo siento que yo no tuve ningún tipo como de modelo a seguir cuando era más pequeña que yo dijera así como de no, es que ella es programadora y porque ella es programadora, yo quiero llegar a ser programadora. Yo no tuve ningún tipo de ejemplo. Entonces pensar que el día de mañana puedes llegar a ser un ejemplo para una generación futura para mí es increíble. Si tú eres chica y estás viendo este video y quieres como saber un poquito de cómo se siente y estudiar en esto y te da este como miedo de no, pues es que los hombres que no sé qué, te voy a hablar de algunas ventajas. Una ventaja es que nunca vas a encontrar fila en los baños. O sea, literalmente nunca vas a encontrar fila en los baños de que alguien llegue. Me encanta, o sea, a mí me encanta que no tengo que hacer fila en los baños nunca. Otra ventaja es que a veces te vuelves muy unida con tus compañeros. O sea, a veces mis compañeros han sido súper chéveres y me han podido llevar muy bien y he podido llegar a hacer amistades muy chéveres. A veces también te va a pasar que te van a hacer comentarios extraños. Hay muchos profesores que son de la vieja escuela, tienes que ser consciente de eso, que se quedan así como de ¡Wow! Una mujer de ingeniería. Y tú eres como ¡Claro! ¿No? Pues sí. Algo que a mí me encanta que yo estoy viendo ahorita que ya estoy por terminar la carrera, si Dios quiere la Virgen Santa vamos a terminar pronto. Ya, ya. Voy a cambiar ese franquillo. No, ponlo así. O sea, es que me nace demasiado decirlo así como de ¡Por favor! Ya. Yo he visto mucho que están empezando más chicas. O sea, a mí me encanta eso. Y me encanta ver que en una nueva generación son más mujeres. Y cada vez son más mujeres y cada vez son más. Que entran a inteligencia artificial, que entran a ciencia de datos, que entran a sistemas. O sea, eso para mí es increíble. Y bueno, rodéate de personas que te inspiren, rodéate de otras mujeres que están haciendo lo que tú estás haciendo. Te va a dar una red de apoyo, de seguridad, de oye, puedo compartir lo que me está pasando, o rodéate de amiguitades, de personas que te hagan sentir cómoda, que te hagan sentir segura. Pero bueno, este video es un poquito desorganizado, así funciona mi cabeza. Pero lo que quiero decirte es que si tú, chica, que estás viendo este video allá afuera, estás buscando comenzar una ingeniería, quieres aprender sobre eso, tú quieres llegar a ser programadora, quieres llegar a ser doctora, quieres llegar a ser, estudiar cualquier carrera físico-matemática, adelante, adelante, hazlo, anímate, estudia muchísimo, a veces es muy pesado, pero tú hazlo, no te vas a arrepentir. Más adelante en la vida ya uno va descubriendo sus propios caminos, las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan, pero es increíble cuando no te quedas como con la espinita y dices como ¿sabes qué? Yo quería hacer esto y yo me metí a estudiar esto porque yo quería hacerlo. Y bueno, este video es un poco desordenado pero quería hacer la perspectiva como actual de un video que en ese momento fue como oh, y espero que en el futuro cada vez sean más chicas las que están aprendiendo sobre todo esto. Eso sería todo por este mini vlog, los invito a seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram siempre contesto, en TikTok que estoy intentando ser muy constante al igual que acá en YouTube y en algún momento vamos a regresar al canal de Twitch. Yo así como interrumpiendo la programación habitual de hablarles sobre programación. En pantalla deberían estar saliendo todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.